Tres meses de invierno, maravilloso son En casa hemos estado ya, ahora hay que jugar La comida es menos cada vez, no podemos ya crecer Y aunque mis botas amo, esta moda ya pasó La primavera va a llegar, todo verde estará Y el invierno hay que despedir, hay que limpiarlo ¿Qué debo hacer? Soy nueva aquí ¿Qué supo ni cada vez? ¿Cómo hago sin usar la magia? No tengo idea Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy explicaré más claramente un blog muy interesante que escribí hace pocos días Y que me parece que puede quedar mucho más claro en forma de video ¿Y de qué se trata? Bueno, se trata de los tiempos en My Little Pony Así que comencemos Uno de los misterios que está mejor ocultos en My Little Pony La Magia de la Amistad Son los lapsos de tiempo que hay entre diferentes eventos de la serie Tal vez el más notorio que salta a la vista es el extraño cambio de estaciones Ya que de repente un episodio es verano, al siguiente invierno y dos después otoño No hay una explicación clara para esto A priori, simplemente puede parecer que Pinkie Pie fue la guionista de estos episodios Pero podría haber una explicación mucho más lógica Según Lauren Fouse, creadora de la serie, en un principio la producción de los episodios era muy lenta Y calculaba que la producción de un solo episodio podría tomar casi un año Todo debido a que las oficinas de Hasbro se encuentran en Los Ángeles Y los estudios de DHX Media en Vancouver Así pues, para revertir la situación Los primeros 26 episodios se produjeron al mismo tiempo Por lo tanto, pudieron no haberse percatado en la cronología de los mismos Sin embargo, no deja de ser una teoría Pero hay algo que está mucho más oculto Y de lo que tenemos muy pocas pistas para deducirlo Y es la cantidad de días que han transcurrido entre una serie de eventos O por ejemplo, entre el inicio de la serie y el momento en el que Twilight es coronada Para esto tenemos dos teorías Vamos con la primera ¿Recuerdan que en el episodio número 25 de la primera temporada es el cumpleaños de Pinkie Pie? Tenemos que inventar excusas para no ir a la fiesta de Gomi y poder preparar todo para la tuya Si esta es una fiesta de despedida, ¿por qué el pastel que traje de Sugar Cube Corner dice ¡Feliz cumpleaños, Pinkie Pie! ¡Feliz cumpleaños, Pinkie Pie! ¡Porque es mi cumpleaños! ¡Cómo pude olvidar mi propio cumpleaños! Pues bien, 19 episodios después, tenemos una pista de cuánto tiempo ha transcurrido Solo hace falta ver esta escena Aunque sea una especie de broma Pinkie Pie afirma que quedan 75 días para su cumpleaños Por lo tanto, entre el episodio número 25 y el número 44 Han pasado un total de 290 días Lo que supone aproximadamente un promedio de 15 días entre cada episodio Teniendo en cuenta dicho promedio Tendríamos que entre el episodio número 1 En el que Twilight llega a Ponyville Y el número 65 En el que es coronada Pasaron un total de 975 días Es decir, aproximadamente dos años y medio Lo cual si nos ponemos a pensar detenidamente suena bastante lógico Pero un momento Tenemos otra pista al respecto Que no cuadra con esta teoría ¿Recuerdan que en el episodio número 1 Había una reunión familiar de los Apple? Pues según la abuela Smith Esta reunión se realiza cada 100 lunas Lo que podríamos interpretar como 100 días Por lo tanto, desde el episodio número 1 hasta el número 60 En el que vuelve a haber una reunión familiar de los Apple Habrían pasado 100 días Lo cual no tiene ninguna coherencia con nuestra teoría anterior Y dicho sea de paso Aplicando esta teoría Twilight habría sido coronada Tan solo 3 meses después De haber llegado a Ponyville Lo cual nuevamente no tiene lógica Sin embargo Podría ser que entre ese lapso de tiempo Hayan habido más reuniones familiares Que no se hayan mostrado Aún así No me fío mucho de esta teoría Y eso ha sido todo por hoy Lamento si fueron demasiados números Pero espero que ahora tengan una mejor idea De los tiempos que transcurren durante la serie No olviden darle a me gusta Y ponerlo en sus favoritos Si les gustaría ver más videos como este Suscríbanse Y si tienen dudas Opiniones O incluso otras teorías De lo que acabo de decir Déjenlas en los comentarios del video Me despido Hasta otra ocasión Y lo mejor daré Y lo mejor daré Envolviendo el invierno Los días de descanso se van Envolviendo el invierno Es la primavera así Envolviendo el invierno Es la primavera así Y mañana llega aquí Y mañana llega aquí ¡Suscríbete al canal!